¡Suscríbete al canal! La mesa de la Unidad Democrática. Allí puede ver la infografía. Vamos a ampliar esta información para todos ustedes. El pasado domingo 9 de julio, la mesa de la Unidad Democrática dio a conocer en rueda de prensa los detalles sobre el plebiscito que se realizará el próximo domingo 16 de julio. Con la información ya publicada oficialmente, te presentamos un resumen de cuáles serán los puntos en la ciudad de Barquisimeto y Cabudare. Todos los mayores de 18 años inscritos o no en el registro electoral podrán participar en la consulta popular de este domingo. Las personas podrán participar en un horario comprendido desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mientras se quitan firmantes en la cola. Además, se podrá participar desde el lugar donde se encuentren, sin importar dónde estén registrados para votar. En la ciudad de Barquisimeto, por ejemplo, la parroquia Aguedo Felipe Alvarado estará en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe como uno de los puntos. En la parroquia Buenavista, iglesia frente a la Plaza Bolívar. Parroquia Catedral, CAEL, Iglesia Saltagracia, Buen Pastor Claret, Coromoto. El Salvador Nuestra Señora del Carmen, La Plazuela en la parroquia Concepción, Urbanización Sucre, Ciel, Colegio del Santísimo en las iglesias Catedral de Barquisimeto. Buenas nuevas, Inmaculada Concepción, María Auxiliadora, San Jorge, San Vicente de Paul, Santa Gema, Parroquia del Cují. Bueno, allí puede ingresar a la www.noticiasbarquisimeto.com y conocer el resto de los puntos de la ciudad de Barquisimeto. A esta hora, pues nosotros vamos a avanzar con más información en materia nacional. Les contamos que el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, aseguró que más del 90% de los venezolanos no cree ni necesita la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es que es más del 90% de los venezolanos no cree, no quiere, no necesita, es inconveniente, eso incrementaría más el nivel de conflictividad, esa estafa que es la Asamblea Nacional Constituyente, porque sencillamente es una cosa que no está consultada al pueblo. No está consultada al pueblo porque el presidente decidió que él era la soberanía y que él podía consultar y sentirse consultado como que si él representara a todo el pueblo. Venezuela no necesita una constituyente, Venezuela necesita un nuevo gobierno, una cosa que haga productivo, una cosa que pueda hacer de Venezuela un país productivo, un país de respeto, un país de derechos humanos. Por su parte, la Coordinadora Nacional de 20 de Venezuela, María Corina Machado, afirmó que el próximo 16 de julio es un hito definitivo en la lucha por la libertad. Un hito definitivo en la lucha por la libertad y para lograr la transición a la democracia en Venezuela. El plebiscito a la dictadura, el acto de mayor desobediencia cívica de nuestra historia y el detonante para la etapa final de la lucha contra la dictadura. Ahora, ¿cómo amanece Venezuela el lunes 17 de julio? Y de eso es que se trata, de pasar ya a la etapa final. En las tres preguntas que los venezolanos vamos a votar, sí, 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 hay tres mandatos. Hay un mandato a la Fuerza Armada Nacional, hay un mandato a la Asamblea Nacional y hay un mandato a nosotros, los ciudadanos. Ha llegado la hora de avanzar en la presión y la movilización para llegar al punto en el cual Maduro y el régimen tengan que salir del poder. Y para eso falta poco. Todo el mundo sabe lo que pretende este régimen. Esto es totalitarismo puro y duro. Es imponer una hegemonía mafiosa y en el caso de la Constitución, convertir la Constitución cubana, comunista, en la Constitución venezolana. Eso obviamente no lo vamos a permitir. Y lo que está clarísimo es que cuando Maduro, no sé si fue a él o a quién se le ocurrió plantearle a la Constituyente, no se imaginaron lo que iba a ocurrir. ¿Qué ha ocurrido? Se han cohesionado todas las fuerzas democráticas y se ha fracturado el chavismo. Y hoy en día vemos un régimen que se desmorona, porque lo que eran los pilares de sustento de este régimen se están quebrando. Los poderes públicos, la complicidad internacional y las propias fuerzas armadas que comienzan a volteársele a la dictadura. Y a continuación les informaremos cuáles serán los centros de votación. El Estado hablará para que los ciudadanos puedan participar en el simulacro de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral, luego de confirmar el simulacro el próximo domingo para la votación de la Asamblea Nacional Constituyente, ha informado de los puntos dispuestos en todo el territorio nacional. El Estado Lara contará con 16 centros, siendo Iribarra en el de mayor puntos con 4. Le siguen para vecino con 3, mientras que los 7 municipios restantes también tendrán presencia de centros para el simulacro. La agencia venezolana de noticias informó para este proceso, el ente rector del poder electoral activará aproximadamente 2.000 máquinas en todo el territorio. En los municipios capitales se habilitarán entre 50 y 55 centros de votación completos, en los que los electores pasarán por los diferentes puntos de la herradura para ensayar el proceso. A esta hora pues nosotros avanzamos con más información ante el exhorto que realizó el gobernador del Estado Lara en trabajar en pro a los problemas que mantienen los venezolanos. La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Carmen Meléndez, aseguró que el gobierno de Venezuela se mantiene en comunidades escuchando las necesidades de los mismos. La candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Carmen Meléndez, destacó que el gobernador del Estado Lara Henry Falcón debe rendir cuentas de todos los créditos otorgados por parte del Ejecutivo Nacional. Aseguró que ellos en esta campaña electoral están atendiendo cada llamado que les hace al pueblo larense. Lo que puedo decir es que ese señor es un mentiroso. Nuestro gobierno, nuestro gobierno sí está cumpliendo con su gestión de gobierno. Está en las calles, está en Somos Venezuela, está llamando a nuestra juventud para chamba juvenil. En cambio, este gobernador recibe dinero, créditos adicionales, recibe de todo. ¿Y por qué no hace aporte a lo que él dice que son los problemas del pueblo? Yo no lo veo en la calle resolviendo problemas del pueblo. Tenemos a Lara más sucia, tenemos a Lara trancada por algunos sitios que ellos mismos han financiado. Y entonces, salga gobernador a las calles, dele la cara al pueblo y ríndale cuenta de todo el dinero que usted ha recibido en créditos adicionales. Eso sí es, vaya, todos los gobernadores de Venezuela están colaborando. Todos los gobernadores de Venezuela están protegiendo a nuestro pueblo. Todos los gobernadores de Venezuela están haciendo su aporte de la producción o adquiriendo productos para llevarle al pueblo. En cambio, este gobernador no sé qué hace con los reales. Así que salga y dele la clara al pueblo, ríndale al pueblo de todos los recursos que ha recibido. Por otra parte, destacó que el Estado Lara ha sufrido cada protesta anunciada por la oposición venezolana. A su juicio, la entidad talarense ya cuenta con más de 18 fallecidos. Este es un Estado que ha sufrido todos esos embates. Y hay cerca de 20 muertos porque a veces ni cuentan que por una barricada no pudieron llegar a tiempo a un hospital, a una clínica para ser atendidos. Eso también hay que contarlo por culpa de esos terroristas, de esos violentos que trancan las calles y no hacen que nuestro pueblo, nuestros ciudadanos hagan una vida normal. No van a la escuela, no pueden ir al trabajo, no pueden ir al hospital a una consulta. Entonces, nosotros queremos eso para nuestro Estado, queremos violencia para nuestra patria. No, ayer nuestro presidente ya con la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz vamos a solucionar los problemas de nuestro pueblo para que nuestro pueblo viva en paz, que nadie lo perturbe y que los violentos, con los violentos se haga justicia. Muchas declaraciones fueron ofrecidas desde la entidad pacaria en el centro de la ciudad en donde se está llevando a cabo la actividad denominada un día de salario por la constituyente. María Ángel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Y por su parte, el politólogo y presidente de la consultora Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, manifestó que de cara a la consulta popular del 16 de julio, estiman que al menos 8 millones de venezolanos participen en la convocatoria planteada por la mesa de la Unidad Democrática. Las estimaciones que tenemos en Poder y Estrategia es, insisto en esto, para el día domingo por lo menos alrededor de 8 millones de personas se van a movilizar. Y si estos son números que se confirman para una consulta que no tiene la base material oficial, es un número bien, bien, bien significativo, bien importante, que el Gobierno Nacional y la Fuerza Armada tienen que leer. Y por el otro lado, si el Gobierno Nacional, porque es una consulta ya también, hemos señalado que es como una especie de elección interna, porque para la Asamblea Nacional Constituyente no hay unas fuerzas realmente adversas, hay sectores allí, que es otra cosa que no hemos mencionado. Allí para los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente hay como distintos grupos, pero hay más de 30 exministros, más de 30 exdiputados, es decir, parecieran que van a ser las mismas caras, las que van a ser electas. En todo caso, si con todo el aparataje, la plataforma, el conocimiento, o las caras que se están movilizando para el 30, no se movieran más de 4 millones de personas, imagínate, ahí ya se está teniendo un resultado contundente. Hacemos una pausa comercial, en breve más información a través de la señal de Somos Televisión. Manténgase en sintonía.